Sé que es una take un poco bestia, pero yo creo que este torneo lo puede ganar Siski Porque lleva teniendo buenos results mucho tiempo, pero ¿sabes quiénes más van a tener buenos results? Estos dos increíbles jugadores que tenemos aquí Tenemos a Javi el Rico, Javi Riato también para los amigos O Pequillo Y de momento Tano Sisi tiene un mapa un poco raro, ¿no? Porque no quieres que Pac-Man te campee Sí, y además una cosa un poco rara es que todavía no está toda la queque Así que no hay motivo para venir al pueblo Que son los domingos, que no se las saben No, si es un sábado Y tampoco sabía Marpe Q que el downer de Pac-Man mataba porque madre de Dios ¡Ay! Lo que no sabía Javi Riato es que el downer de Palucena también mata Aquí ambos downers matan, aunque no lo sepáis, chavales Pero vamos, el set ahora mismo que no podría estar masiven Javi Riato haciendo las suyas con el flan Porque eso es un flan, una campana para los que lo digan que lo es Es un flan Ah, vale, sí La gente dice que es una campana, es mentira, tiene el plato debajo La gente no tiene ni puta idea Es un flan que tiene un plato debajo de cristal, es que claramente es un flan No sé por qué nadie diría que eso es un flan Pero vamos, la que se está comiendo ahora mismo en plato Es Marpe Q Estos combos que se está haciendo Javi Riato ahora mismo Porque 78 gratis, tío Mira, tengo decena, tengo el flan y cinco tortas Y te las vas a comer todas Tengo el flan y un bocata de nudillos Un bocata de puño Una set de patadas Y un... PQK ahora mismo estaré planteando haber dejado este mapa yo creo ¿Qué estás haciendo? Me gusta tener espacio Pero creo que le gusta a él más tener espacio que a mí Es más fan Sí Es más fan del espacio porque Pac-Man es un personaje que tiene dos mil millones de tramas Tiene el Aydran Tiene todas las frutas que hacen 20 mil cosas diferentes Sin nada duda Pac-Man es el personaje más difícil de jugar Eh, sí Jugarlo bien Es bastante complicado Sí, a ver Aprenderse todas sus tramas Requiere mucha capacidad mental que yo no tengo Y cuando ves Y cuidadito Un buen Pac-Man Ves el payoff de haberle jugado mucho Sí Pero Palutena ¿Pero sabes quién ha jugado mucho a Pac-Man? De Q probablemente no Porque no sé si hay algún Pac-Man en Cataluña Pero lo suficiente como para saber es el match-up Palutena es un personaje que te beneficia mucho si sabes jugar en neutral del juego Sí Palutena es un personaje de Fundis Y aquí Pac-Man está demostrando Que a Fundis le gana pocas personas Es el chico top 10 de España Es bueno como pocos Y está demostrando que Pese a haber empezado muy mal la partida Se puede adaptar muy rápido En medio de la partida ya está con ventaja Y a ver cuánto puede rescalar en este tercer stock Ha conseguido matar muy pronto Javier y a tu ampes Pero ahora se está atracando un poco Y es muy complicado porque no se puede jugar a hacer grabs Porque si falla un grab Podría ser muerte con el gran combo potencial que tiene Palutena Sí Así que Y ahora mismo le está arrascando demasiado A ver si consigue llevárselo con un backer Ahora aquí PQ jugando yo creo que con mucha calma Sabe que no tiene ninguna prisa Sigue toda la ventaja Última stock los dos Pero Javierieto sigue estando con toda la desventaja del mundo Depende un poco del Galaga Del que puede hacer, ¿no? Sacar cositas Pero bueno, Spag-Man De un combo te ponen 80 Y van bastante even Pero no quise estar encima de Palutena ahora mismo Y PQ viendo muy bien Básicamente todo el Javier Javier que está tirando un poco el Hydrant Ahí en desventaja A ver si le da alguno de Chivipa PQ que se la sabe toda Dice Yo me quedo aquí Tú tiras el Hydrant Y luego te tiro el Aper O te tiro el nerf O te tiro lo que sea que te vaya a matar Me tiras el Hydrant Te tiro Aper Me das la mano Y ahora Uy, PQ ahí intenta hacer tramillas Es sólido pero también se sabe las tramillas Y eso es muerte probablemente El Vaker parece un momento muy bueno para este matchup La verdad Sí Es el escudito que para todo Lo que tienen los escudos Hemos visto antes Hemos visto antes el escudo para siempre de Olimar Que era el Pikmin morado El escudo para siempre de Link Que era su escudo de verdad Y el escudo para Lutena Que es su Vaker Su Vaker, su dash attack Y alguno más usan el escudo Creo que si está quieto también tiene el escudo por defecto O no Espero que la eliminen el juego Espero que la eliminen el juego Si vienes, espero que la eliminen el juego Palu A mí me cae bien Palu Es como... Es como... A ver... Pero es que esa prueba de mar PQ, sabes Es muy guay Y vuelven a todos los siglos Y vuelven a todos los siglos Sí, tía PQ ha dicho Pues mira, si te ha ganado tampoco te lo voy a banear, ¿no? Total ¿Para qué? Te voy a ganar otra vez, ¿no? No te creas, eh PQ ahora mismo demostrando realmente su confianza en sí mismo Puede que la haya ganado Pero ha sido stocks muy close Sí, la verdad es que si a Javier Ternas Le hubiera atascado su segunda stock Que también es un éxito de PQ Por haberla mantenido bien Aguanta también Pues la padría podría haber sido muy diferente Pero ahora mismo PQ demostrando realmente ¿Qué? Vuelve, ¿no? ¡Ahhh! ¡Qué listo! Pero qué listo es este chico El limonero, el limonero El tendero me gustaba Madre mía Este chico Es que se las sabe todas Uy, uy, uy Había dicho Uy, no estaba mal pensado Porque tenía el hydrant Y dice Si va para abajo Está completamente loco Ahora mismo Está jugando comodísimo Le mola ese movimiento Yo creo ¡Otra vez no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Javier ya te ha dicho Vale, no vuelvo a tirar el ambi Ha dicho Se acabó A partir de ahora Solo sidebipa volver Ya no quiero Estoy lleno Es gracias Esto día es triste No quiero problemas Ya me tienes harto PQ Te odio, MarPQ Va a hacerle un twin dong Mi experiencia con MarPQ ¡Hala! ¡F es más! ¡F es más! Te muero tu UF es más El mío también El mío también Mira, te saco Al fantasmico rojo ¡Pum! El fantasmico rojo Que es Inky Está lleno de ira No, es Inky Inky, Binky Binky No, Inky, Binky Blinky Tinky, Winky Deepsea Lala, Po Deepsea Eh 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 Sí Sí Increíble ahora mismo Está jugando muy bien Ahora mismo No se está Javier Ha intentado Yo que si le da ese downed Podría meter en muchas flanadas A PQ No le está dejando afectar Esas dos chiseadas Desde el principio Está jugando muy bien No han sido chiseadas Porque también estaba Porcentajes altillos No Y le ha costado volver Y precisamente Como le ha costado volver Ha podido hacer eso Le ha hecho un poco Trampillas ahí En plan Bueno, tampoco son trampas No es trampillas Es porque Pac-Man Es botón 5 Trampillas Tirarle un counter Al side-B de Luigi Cuando ha pasado eso No lo he visto No, yo no lo he visto He visto Cómo se tiraban Pero no cómo se aceptaban Uy, otro Otro vez más Uy, cuidado Ahora mismo Con muchos problemas Y consigo ver Ay, qué bien ha usado La plataforma de arriba Tenía sed Javier Se ha bugueado Contra el aider Seguro que está intentando Una trama Pero yo no sé Quería beber un poco Que estaba Hostia Digo Qué sed, colega Yo como no sé Cómo funciona ese personaje No sé por qué Estaba corriendo Hacia el aider Pero algo tenía pensado Huaca huaca, tío Yo qué sé Cuidado con el Galaga, eh Como se sepa algún combo Con el Galaga Cuidado con Javier Yato A ver, a noventa Yo no creo que tenga combos Al Galaga Especialmente para Lutera Yo creo que a lo mejor Simplemente lo tenía Para que no pueda sacar Otra fruta Porque creo que no puede Sacar otra fruta Si le quitas una Me gusta porque A mí se estaba jugando Más técnico Y ahora simplemente estaba Como poniéndolo aider Diciendo Si te haces que has tocado Un palancazo Y de hecho El palancazo De hecho Ganó la partida Muy bien jugado Por parte de Javier Yato Ha remontado Nos ha dejado afectar Por estas primas stocks Y le ha demostrado El poder de los efesmases Que por cierto Peku ha tirado muchos Pero creo que no ha acertado ninguno No Ha dicho Te voy a enseñar Lo que es un efesmase de verdad Y le ha reventado Básicamente Con los efesmases Te ha dicho Bu Estamos en octubre Bu Ha dicho Mira, spooky 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 Por favor Me parece cambiar Vamos a ver Pero si Vamos a ver si ahora Peku decide hacer Otra cosa diferente O ha dicho Mala suerte Ha dicho Yo quiero que Samultimo ha dicho Le he quitado Dos stocks así de fácil La tengo en la gorra Yo creo que Puede ser que se haya relajado Y yo quiero que Si te das cuenta Mira la skin de Javier Yato Se ha puesto Está cooking Se ha puesto en guantes de cocina Se ha puesto a cocinar Javier Yato Y ha cocinado Y saliste fuera No entiendo No entiendo El plato de hoy No entiendo el menudo del día Se están tirando cosas raras La verdad Se ha puesto a apretar Todos los botones Ha dicho Si yo no sé lo que hago Peku tampoco Pero por ahora Por ahora esa estrategia De no sabes lo que hace No le está saliendo nada bien Porque Peku Porque le ha puesto Un pie muy rápido Con una ventaja increíble Ahora mismo Demostrando que A lo mejor antes Se ha relajado un poco Pero tampoco Se va a meditar por eso Ahora vuelve más fuerte Que nunca Y a jugar súper sólido Como es el Pero bueno Están ahora mismo En muy Mucha ventaja Para Marteku En muy ventaja Sí señor En mucha ventaja Con el Con el Que no Que no Consigue Volver Ese Bunker Que está Haciendo Ese Bunker Que está Decidiendo Partidas Sí señor Y eso Es muy bien Tirado Lo que hemos aprendido De Javier Es que Hasta que no se termine La partida Él va a seguir luchando Y no se va a dejar Cador Sí Javier Y ha demostrado Que él también es top player Y como todo buen Uy Otro Fsmar De verdad Peku Me estás poniendo nervioso Ya Él tiene algo Está planeado algo Con esos Fsmasos A lo mejor Me han dicho A lo mejor Es un reto Porque alguien Le ha dicho El Fsmar de Palu Es muy malo Le ha dicho ¿Cómo que es malo? Te voy a demostrar Que no ¿Cómo que es malo? ¿Cómo que es malo? Ha dicho Voy a ganar Metiendo un Fsmaso Y seguro Te lo prometo En stream además Pero ya estamos viendo Que el Fsmar de Palu Realmente Es malo Bueno no es Lo que sí que es bueno Es como lo está jugando Esta partida Bar Peku Sí Muy sólido Con un stock de ventaja Básicamente Javier Yato Que de nuevo Va a tener que remar Esta partida Como ha remado la anterior Pero ahora Todo es posible En más problemas Con mucho menos espacio Porque hemos ido A small battlefield Esta vez Peku Que yo creo que Le está viniendo bien Que Javier Yato Tenga menos espacio Para hacer tramas Y eso Son partes contrarias Tío En plan Idealmente Uno da Dos Fsmasos Y otro no da ninguno Es que es Pac-Man Pac-Man y Palu Paco El Fsmar de Pac-Man Es sólido En general Los Fsmasos de Pac-Man Son muy buenos Son muy activos también Están ahí dos semanas Por lo menos Mira Ahora sí que está Nostrando bastante Está jugando mejor Y a ver si Poco a poco Ha conseguido remontar Un poco la partida No es lo suficiente Pero El Aper de Palu Sí El Aper de Palu Que te mata A siete Y a 130 Ya te digo yo Que te mata cinco veces Cinco Siete Y es que Mar Peku Le ha vuelto a hacer Medio stock De destrozo Ahora tiene el flan Además Ese flan Que puede ser clave No lo usa No lo usa demasiado Lo deja ahí Por si acaso Para pilarlo El flan ahí está Le da igual Es un flan Tío No se pone mal El flan Uy Lo había visto muy bien Se le ha escapado Por medio milímetro Pero la intención Era increíblemente buena Por parte de MQ Y eso Vale Sí Nadie sabe lo que ha pasado Javieriato sabía Que eso mataba Peku Asumo que no Yo tampoco lo sabía El juego está jugando El Fortnite Tío Yo creo que Si Javieriato va a decir Ostras Javieriato ¡Eh! Lo hizo Lo logró 21 sextas Qué bonito Lo logró Estoy orgulloso Contra todo pronóstico Y para cerrar la partida Pero no es it Porque esto es bocingo Señores Perdón Lo siento Madre mía No sé qué mapa hemos ido No me he visto En este juego En ningún mapa Tío Da igual Si lo vamos a ver ahora Qué muerte da Está aquí todos los bandas de cocina ¿Hemos vuelto? Hemos vuelto He hecho Tampoco estaba cooking Era mentira Me ha molado en realidad He estado cooking Pues cuando te mata en el ledge Que te he hecho así la trampita Con el hydrant Pero luego el resto del otro Pues tampoco mucho ¿No? Uh El FS no ha funcionado Madre mía Habrán cambiado de lugar Habrán hecho Cambio de almas Cuando le ha dado PQ El FS más Javier ha perdido sus poderes De tirar los suyos Ahora ya no va a volver a sentar Uno en todo el set Cuidao Cuidao ahora mismo PQ Que le ha tenido temblando Le ha tenido tiritando Y cuidado que otra vez Le está pillando Todo cuidado Le ha ido Madre mía Es que lo tiene Lo está viendo todo Tío Tiene un tercer ojo Ahora mismo activado PQ Está viendo todos los movimientos Y contrarestándolos Muy bien O sea Todo lo que le está Consigiendo hacer daño Javi Ya no Todo lo que está haciendo No, no Ay, no, no ¿Qué? ¿Cómo? ¿A cuánto? ¿Me repites el numerito? Por favor ¿A cuánto? Es que yo Yo que quieres que piense De esta partida Esto es un poco Pac-Man Pac-Man y Nanachel Pensaba que estabas muy bien Pero te has comido un flan Y estás un poco en el borde Así que estás muerto Ah, yo ¿De qué sabor el flan? De muerte Sabor a puño Sabor a puño Sabor a puño Sabor a flan Pero bueno Ahora mismo Está jugando muy Muy, muy paciente Javiriato Javiriato diciendo Voy a intentar rascar todo lo posible Cero prisas Solo quiero rascar cositas El Iron de ahí de nuevo Sabemos que Le está persiguiendo Pero no lo está consiguiendo Y ahora lo consigue No ha conseguido rascar mucho Está básicamente En la interacción Pero cualquier cosa ahora mismo Se agradece Y más contra PQ Pero también te digo Mira Ya está Javiriato De los jugadores Que más miedo tendría Que él estuviese en ventaja La verdad Porque el tío Juega tan paciente Y lo juega tan bien Pero ya no está en ventaja Porque PQ le ha metido un combo Y lo ha jugado precioso Ha tirado una B Para esquivar el Iron Le han metido luego un Her La PQ Se está gustando Está diciendo Mira PQ ha dicho Vamos a pokear Está haciendo el jogo bonito Que parece difícil Hacer jogo bonito Con Palutena Porque es un personaje simple No se puede hacer muy bonito Pero PQ lo está haciendo Está jugando bonito Para toda la familia Para el disfrute de los niños Este canal Está R for everyone O sea Sí, sí Es E-rated E-rated Es la E La E es para todos Claro, porque es everyone Pero los combos de Pac-Man Son solo para uno Que son para Mar PQ Porque se va a comer ahora El setup Madre mía Tiene un flag en la mano Tiene un flag en la mano Y se le ha caído Por el que ha armado Por favor Detengan a este hombre marido ¿Sabes quién va a armado? PQ con ese upper Ese upper que Si saltas ahí Te lo vas a comer Es que Creo que lo ha pillado todos los saltos Con el upper Le ha pillado todos Le huele el miedo Tiene el poder Uy Tú vas a saltar ¿No? Tú vas a saltar Y le metes Mira hacia los ojos y a Theo Sí, vas a saltar Va siempre por esa El mar de PQ Cuidado Cuidado Que se ha resbalado un poco Javier No consigue volver Pero no consigue salir Miedo Hay mucho miedo ahora mismo Sí Consigue salir Un poco de La naranja mata La naranja mata Vale A ver si le haces algún atajo La misma de antes La misma de antes Se la sabe Se la sabe Se la sabe Pero esa no se la sabe No se la sabe del Vaker Las botas, tío Las Jordans Nadie la se la sabe Todo el mundo sabe que si un personaje Te mete lo que es en la cara Y se la mata Todos los Vakers son buenos No hay Vaker que no sea Frame 3 o mate Real, pero bueno A ver si conseguimos rascar A ver si conseguimos rascar Y conseguir la stock Javiereto para hacer un game 5 Queremos game 5 Aquí siempre Porque sería buena pena ¡Ay! Si no hay game 5 Nos echan Y nadie quiere que nos echen Todo el mundo sabe Que los castes Cuando dejan castear Se mueren Si Pero nosotros Mira, yo no os lo estoy diciendo Os vais a ir, eh Os han dicho Hemos oído Hemos oído Vuestro twist de 2012 Nos van a cancelar Nos van a cancelar Porque nos han oído Insultar a Javiereto No, a TheGreft No Pero vamos a estar en la partida Porque ahora mismo Estamos en una situación Muy, muy riesgosa Pero eso mata Eso mata Eso mata porque PQ no estaba a 69 Y a 69 Es porcentaje mágico No lo he conseguido Porcentaje mágico Game, set y partido Y se le llama PQ ¿Se le llama PQ? PQ PQ ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás cansado de castear? Sí Pues estás cansado ¿Por qué no llamamos a...? A... A... A nosotros A nosotros otra vez Sí Que nos vamos Nos vamos Ah, no, pues Llamamos a... A Origami Que está...